Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar como crear una página web en Google Sites. Bueno, para comenzar accesa a www.google.com y luego te ubicas en la parte superior derecha donde dice Google Apps, a la izquierda de la opción Iniciar sesión, clic y vas a ir a Google Drive, Drive y nos mostrará la página principal de Google Drive. Vas a ir a Google Drive, clic y nos mostrará un campo para colocar tu correo electrónico de Gmail o tu número de celular que se encuentra vinculado con tu cuenta de Gmail. Luego vas a presionar clic en siguiente y nos mostrará un campo más para colocar la contraseña. Luego de colocar tus datos vas a presionar clic en Iniciar sesión o Enter y vas a poder acceder a Google Drive. Recuerda que cualquier cuenta de Gmail automáticamente se crea tu cuenta de Google Drive. Luego vas a ir a la parte superior izquierda donde dice Nuevo y luego vas a ir a Más, Nuevo, Más y vas a ir a Google Sites. Clic y nos muestra lo que es una plantilla. Aquí voy a colocar un título, voy a colocar Marketing 2.0 Y aquí nos muestra lo que es el tipo de encabezado. Si yo deseo que sea de portada, encabezado grande, encabezado normal o solo título, yo voy a colocar Encabezado. Clic en la flecha y voy a cambiar la imagen. La puedo subir desde mi computadora de escritorio Laptop o seleccionar una imagen. Yo voy a seleccionar de la galería esta imagen. Por ejemplo, la de aquí. Y voy a poner una clic en Seleccionar. Y aquí nos muestra ya lo que es el título con la imagen. Aquí puedo colocar lo que es un texto. Cuadro de texto. Y aquí puedo colocar lo que es Bienvenidos a mi nuevo sitio web. Punto. Aquí es Bienvenidos. Y aquí puedes cambiar el texto. Si tú deseas que sea en texto normal, en título, en encabezado, en subtítulo, en pequeño. Ya depende de tus necesidades. Ya lo voy a colocar en título. Y aquí puedes alinearla para la parte izquierda o colocar lo que es un enlace. Lo selecciono y luego voy a insertar enlace. Aquí puedo colocar www.google.com y luego clic en Aplicar. Aquí también se puede colocar lo que son imágenes. Voy a colocar aquí una imagen. Y puedo buscarlo o copiar la URL. Yo lo voy a buscar. Voy a colocar redes sociales. Clic en la búsqueda. Y voy a seleccionar una imagen. Por ejemplo, la de aquí, la de Facebook. Y luego clic en Seleccionar. Aquí nos muestra ya la imagen. Como puedes aquí, observar, está cargando. Y voy a agrandar la imagen. Como puedes observar, esta que se agranda. Aquí nos muestra varias opciones de recortar. De colocar un enlace. O de eliminar. Y en los tres puntos puedo añadir un texto alternativo. O un pie de página. Ya depende de tus gustos. Y luego, si por ejemplo, yo deseo cambiar el tema. Aquí nos muestra lo que es el título. Como puedes observar, puedo colocar en Aristóteles, Diplomático, Visión, Uniforme o Impactante. Yo voy a colocarlo en Impactante. Y aquí puedo colocar lo que es el color del borde. Yo lo voy a dejar en rojo. Ya depende de tus gustos. Y aquí tenemos lo que son las páginas. Voy a agregar una página, el símbolo más. Y voy a colocar lo que son nosotros. Clic en listo. Esperamos unos segundos a que se cree. Y ya se ha creado. Voy a agregar la página de productos. Clic en listo. Y luego voy a crear lo que es la página de contacto. Contacto. Clic en listo. Y voy a crear una página más de servicios. Clic en listo. Y los enlaces los puedo cambiar de orden. Como puedes observar. Esto lo voy a arrastrar. Hacia la cuarta opción. Y ya está en la cuarta opción. Si deseo que una página sea subpágina. La voy a arrastrar. Hasta el enlace donde se muestra los cuatro bordes. Y automáticamente se va a mostrar como subpágina. Si deseo cambiarle el nombre. Voy a los tres puntos. A propiedades. Y le cambio el nombre de página principal a inicio. Luego clic en listo. Y automáticamente ya se ha creado. Aquí tenemos la página de inicio. Aquí tenemos la de nosotros. En la de nosotros voy a colocar un video de YouTube. Insertar. Y voy a colocar un video de YouTube. Aquí voy a colocar por ejemplo como crear una página web. En Wix. Enter. O clic en la lupita. Y aquí nos listará los videos que se relacionan. Voy a seleccionar un video del canal. Y luego seleccionar. Aquí está el video de YouTube. Lo voy a agrandar. Para que se visualice de una mejor manera. Aquí nos muestra una opción para eliminar el video. Pero yo lo voy a dejar tal y como está. Luego voy nuevamente a páginas. Y voy a ir a la página de productos. Aquí puedo colocar lo que son las imágenes. O los documentos que se relacionan con los productos. Voy a insertar. Y puedo ir a documentos de Google. Voy a presentaciones. Y aquí tengo una presentación. La selecciono. Y voy a poner un clic en insertar. Y automáticamente ya se ha colocado la presentación. Esto se ha creado con los elementos de PowerPoint de Google Drive. Y lo he colocado en público. En próximos tutoriales te mostraré cómo crear estas presentaciones en Google Drive. Al igual que los documentos y las hojas de cálculo muy similares a la de Excel. Aquí ya lo he colocado y ya lo he creado. Y te mostraré para más adelante cómo crear las presentaciones. Luego de productos vamos a ir a la página de servicios. Y aquí se puede colocar lo que son imágenes que deseo. Voy a la de contactos y voy a colocar un formulario. Luego voy a insertar y voy a colocar un formulario. Aquí tengo formularios. Y aquí tengo un formulario de contacto. Lo selecciono. Luego clic en insertar. Y ya se ha colocado como puedes observar. Lo voy a agrandar. Aquí nos muestra el nombre completo, el correo electrónico, el mensaje y el enviar. Ya está. Formulario de contacto o de registro. Luego puedo ir a la página de servicios. Que no hay nada por el momento. Y aquí puedo colocar lo que son imágenes o texto. O puedo colocar un calendario de Google Calendar. Pero yo en este caso no he creado ningún calendario. Pero lo puedes insertar sin ningún problema. Aquí puedes insertar los documentos de Google. Los formularios, los gráficos, las hojas de cálculo. Las presentaciones ya dependen de lo que tú desees. Yo voy a colocar aquí lo que es un texto. Aquí es una imagen. Voy a colocar un texto. Y voy a colocar lo que son presentaciones. Presentaciones de servicios. Aquí está. Punto. Recuerda que puedes cambiar lo que es a título. Pues lo puedes colocar. Si quieres también en negrita o en cursiva. Ya depende de tu gusto. Yo voy a colocarlo como un encabezado. Y aquí puedes colocar lo que tú deseas. Si deseas un video de YouTube. Una presentación, un documento, etc. Aquí nos muestra sitios sin título. Voy a colocar marketing 2.0. Enter. Y aquí nos muestra ya en la parte superior izquierda. El nombre de sitio en Google Site. Aquí nos muestra en la vista previa. Si deseo lo puedo compartir. Antes de compartirlo. Aquí puedes añadir un pie de página si es que deseas. Como tengo un pie de página. Voy a colocar derechos. Reservados. 2.0. Punto. Aquí se encuentra en pequeño. Yo voy a colocar como un encabezado. Y ahí está. Ya se encuentra. Vamos, por ejemplo, a colocarlo un poco más pequeño. A ver. Vamos a colocarlo, por ejemplo, en subtítulo. Más pequeño. Ahí está. Más pequeño. Ya está. Este es el pie de página. Puedes cambiar el tema del pie de página también si es que deseas. Aquí nos muestra un color. Ya depende de tu gusto. Yo lo voy a dejarlo en negro. Que sea mejor. Y listo. Luego voy a páginas. Clic fuera del pie de página. Y aquí voy a crear lo que es, por ejemplo, voy a insertar lo que es una imagen. Otra imagen. Lo voy a buscar en la galería. Voy a colocar nuevamente redes sociales. Clic en la lupita de búsqueda. Y voy a colocar otra imagen. Por ejemplo, puedo colocar, a ver, vamos a ver. Buscamos la imagen. Puedo colocarla de aquí, por ejemplo. Seleccionar. Y aquí está la imagen. Esperamos a que cargue. La voy agrandando. Y ya se muestra la imagen. Ya depende de tus gustos y tus necesidades. Aquí están todas las páginas. Ya tenemos la de inicio. Tenemos la de nosotros. Está el video de YouTube. Aquí tenemos la de productos. Que he colocado una presentación de PowerPoint de Google. Aquí tenemos la de servicios. Y aquí tenemos la de contacto con el formulario. Luego voy a presionar clic en compartir. Aquí lo puedo compartir con algún contacto. Lo selecciono. Y luego voy a presionar clic en enviar. Y ya se ha compartido mi página web con mi contacto. O con los contactos que yo coloque. Luego clic en listo. Y aquí tienes una opción. Para ver la métrica del sitio web. Para duplicar el sitio web. Añadir icono de la página. URL personalizadas. Pero las URL personalizadas. Son con un previo pago. Voy a publicar. Clic en publicar. Esperamos unos segundos. Y ya se muestra. Aquí nos muestra una opción. De marketing. Yo voy a colocar. Marketing 20. 29. 02. O puedo colocar. Marketing digital. 29. Vamos a ver si se encuentra disponible. Si se encuentra disponible. Marketing digital 29. Y aquí nos muestra la opción. De solicitar a los buscadores. Públicos. Que nos muestre mi sitio web. Yo te recomiendo. Que si se encuentra y cheque. Lo desmarques. Para que se muestre. En Google. Yo lo voy a marcar. Para que no se muestre en Google. Porque es una página web de prueba. Clic en publicar. Está que lo publica. Como puedes aquí observar. Esperamos unos segundos. A que lo publique. Y voy a ir. A ver. Clic en ver. Aquí nos muestra ya. La página web. Voy a inicio. Aquí está. El nombre. La portada. El enlace. Externo. La imagen. El pie de página. Que se le puede colocar un fondo. Aquí tenemos. La página. De nosotros. Con el video de YouTube. Aquí tenemos. La de productos. Que he colocado. Una presentación. De PowerPoint. Voy a la diapositiva. Que yo quiero. Etcétera. Lo corro. Para que se acuerdan. Las diapositivas. Voy a la de servicios. Que es. Una subpágina. Ahí está. La imagen con el texto. Voy a contacto. Y aquí nos muestra. El formulario de registro. Para que los visitantes. Se registren. Sus consultas. O lo que deseen. Aquí tenemos. Una barra. De búsqueda. Aquí. La URL. La puedes copiar. Para que la compartas. A tus contactos. Mediante. Correo electrónico. O por redes sociales. Ya depende de tus gustos. Aquí tienes todas las opciones. Disponibles. Aquí por ejemplo. Tienes una opción más. Configuración de publicación. Ver sitio web que se ha publicado. Anular. Etcétera. Si tú accedes a Google Drive. Automáticamente ya se ha creado. Tu sitio web. Aquí por ejemplo. Cuando tú cierres la sesión. De Google Sites. Puedes acceder. Nuevamente. Accediendo a Google Drive. Con los pasos que te acabo de mostrar. Aquí por ejemplo. Ya nos muestra esto. Y cuando tú accedas a Google Drive. Vas a poder acceder. Nuevamente. Para configurar tu sitio web. En Google Sites. Con los pasos que te acabo de mostrar. Vas a poder. Configurar. Y crear. Una página web. Gratis. En Google Sites. Bueno. Eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad. No te olvides de darle un like al video. Una manito arriba. Que me va a ayudar muchísimo. Para continuar. Haciendo video tutoriales. De páginas web. Y de Google Sites. Y no te olvides suscribirte al canal. Subo video tutoriales. Todos los días. Y completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse. Se muestra el logotipo de canal. Para que te suscribas. Y no te olvides. Que voy a estar siempre. Para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio. Y para apoyarte. En todo lo que sea relacionado con la docencia. Para que puedas ayudar a tus alumnos. Si eres un docente. Bueno. Nos vemos en este siguiente video tutorial. Amigos. Un fuerte abrazo. Y no se pierdan los próximos video tutoriales. Para la ayuda a creación de páginas web. En WordPress. En Wix. En Blogger. Y todo lo relacionado al diseño web. Para que te pueda ayudar. Si eres un alumno. Un docente. O si. Por ejemplo. Decesas hacer un trabajo académico. Bueno. Nos vemos en este siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.